La banda sinfónica Ciudad de Baeza presenta de nuevo el espectáculo Tributos 2, especial Navidad, en homenaje a los grandes artistas de los años 60, 70, 80 y 90. La sinfónica de Baeza interpretará los temas más conocidos de Miguel Ríos, Mecano, Nino Bravo, Europe o Alaska, entre otros. Tributos 2, un homenaje a la mejor música de las últimas décadas, entradas ya a la venta en el Rincón de Machado.